Otra cosa que estoy en relación es pensar en el acuario, así tenga yo mi termostato y aquí diga 27 grados, hay que recordar que son aparatos mecánicos, no es un aparato electrónico, si existen electrónicos, intereses, por cierto, con wifi ya. Lo sé con wifi, te avisan, no, es una chulada, creo que yo nada más lo he logrado ver una sola vez sin su cajita, ni siquiera tuve la oportunidad de sacarlo de la caja. Eso no se vale, hay que jugar con ellos. Hay ciertas marcas que vienen con mis temas. Entonces pueden llegar a tener un cierto rango de error, su rango de error normalmente es mínimo, pero podremos causar problemas. El clásico termómetro de alcohol, sí son exactos, a mí en lo particular no me gusta el muchote, porque son muy difíciles de ver, hay que estar correteándolos y si se te llega a despegar del cristal, ahí lo tienes que corretear, horrendo. Pero bueno, hay gente que sí lo usó y les gusta. El digital de calcomanía. Yo siento que ese no funcionaba. Bueno, les decía, el termómetro de toda la vida, el de la calcomanía, tiene un rango de error supuestamente de más, menos, 4 o 5%. Bueno, es un rango muy fuerte, o sea, estamos hablando de quizás un grado. Son realmente fáciles de leer, a veces aparecen hasta tres colores, muy fácil. El azul es el que voy a leer. De veras. Cositas un poquito más modernas. Este ya es digital. Trae dos numeraciones. La numeración de arriba me da la temperatura de adentro del acuario y la numeración de afuera me da la temperatura de afuera del acuario. La de ambiente. Listo. Este, y este que es muy, muy simple de manejar, digo, es una aguja, es único, pero que puede llegar a tener, pues, el que se le zafe la bombita y el que se le zafe la bombita. Este, literal, uno, pues además todo está en la bodega, que es este, es por medio de sonda. El tubito ese cromado que se ve allá atrás al lado de la cabeza de poder, es la sonda. Es el que te va indicando la sonda. El tubito ese cromado que tiene 28.8, 28.9, o sea, nada. Este, son muy, muy exactos y estampadas. Entonces, independiente del termostato, siempre vamos a necesitar un termo. Este, gravas, que no sean mamólias, que no sean de residuos calciarios o calcios. Este, yo les se las manejo bien, bien fácil para distinguir qué sí puedo meter en una pesada de queso. No me preguntan, oye, es que fui a la playa y me traje unas conchitas. No conchitas en el agua dulce. Bien fácil, lo que es del mar al mar, lo que es de agua dulce o del río al río. Si yo le meto calcios o le meto conchitas aquí que están compuestas de calcio, se van a desbaratar tarde que temprano. Y eso me va a dar un pH, me va a empezar a magnificar un pH. Vale, este, el mangle también lo mismo, es un tronquito que es, casi las enfocaduras o el manglaje, que son para otro tipo de acuarios. No es así de, voy a ponerle a cualquier acuario y la adorno que quieran. Resinas, prácticamente cualquier resina se puede meter en el adorno. El único que hay que checar hay mucho, a ver, alguna, ¿qué pasa si es ese? Yo sé, ¿dú? Hay muchas, muchas piezas que traen estas tonalidades, sobre todo lo que es la, las piezas artesanas, las traen estas tonalidades. Esas las hacen pintándolas con champú, porque las oligas. No sé, bueno, no, no es fácil, ¿vale? Pero si es una pieza de resina pintada, no necesariamente, me la tienes que vender, comprar una pieza de acuario, pero necesariamente tiene que ser de acuario. Si tú pasaste por el mercado y viste una pieza que te gustó, lo puedes hacer, se puede meter, nada más hay que checar que no flote. Esta tonalidad, esta puerta, un hoyito aquí abajo y ya se va, ¿vale? Este, quieres estar más seguro de que funciona, una rayada con un esmalte transparente, dejarlo secar por lo menos dos días, de preferencia al sol, y eso ya va a proteger las pinturas que tengan, que van a tener algún residuo tóxico, los vamos a encapsular y ya podemos usar lo que quieras para adornar, ¿vale? El único objetivo sería que no flote. Creo que es dentro del equipamiento más básico que le puede usar a una pecera, este, complejo, obviamente, como te decía, su tapa y su lámpara. Cuestión de la tapa, muchas. No polvos adentro de la pecera, este, no, no contaminación, no evaporación, este, por consiguiente, me voy a borrar una lana, tanto en agua como en luz, en luz, porque voy a prender más veces el calentado, y una ruta que está la rellenando. Ahí andaba. A mi forma de ver, esto, obviamente, policía. La graba en este caso la voy a poner, ¿negro? ¿Qué raro, verdad? ¡Qué raro! Bueno, vamos, en algunas ocasiones de la cálmica, esto sería lo que, lo que más básico, lo que yo mínimamente les pondría a una pecera. Como ven, no hay sal, para el acuario, hay muchos peces que no les gusta la sal. No, pues hay ternosal, lejos, todos los conodoros, este, no hay azúcar metileno, este, grave, más para las navajas. Exacto. O sea, es el, no más, más, más básico. La, la quieres hacer más básica, más este, más simple. Muchas veces yo también le hago, les digo, ¿sabes qué? Ármala conforme vayas requiriendo. Para que tú pongas así, claro, una pecera, de inicio, no necesitas esta. Primero necesitas peces, para que la ensucien a grabar, que la quiera suerte tan grande. Vela armando, de abajo hacia arriba. El filtro de plataforma, pues es lo primero que le tengo que poner, porque quedó debajo de la grava. A partir de ahí, tienes que ir para arriba. Digamos, yo tengo peceros donde tengo, plataforma, uno de estos pequeños, y una cascadita pequeña. Puse la plataforma, ya cuando necesité, o cuando pude comprarlo, porque también no es un hobby barato. No. Yo me voy a poner la más libre para eso. Este, ya te propongo. ¿Listo? Con la mejor habilidad. Ya después ya lo ponemos en la plataforma. Pero lo que sí, indiscutible, si me das a elegir, ¿cuál es más necesaria? ¿La lámpara o el filtro? La lámpara. La lámpara. Porque ya tengo otro filtro acá. ¿Vale? Siempre va. Siempre es que básicamente, vas a tener los 30 días de ciclado, a pesar de que le vas a meter la acera. A pesar de que por ahí dicen que... ¿Ciclado de 5 minutos? Exactamente, ciclado de 5 minutos. Estaba intentando acordarme el tiempo. Yo sí sería capaz de armar con una pecera, hasta con peces, pero no en 5 minutos. Simplemente me voy a tardar una hora, quizás dos, en armarla. Unos 40 minutos en llenarla. ¿Cómo la ciclado de ese en 5 minutos? O sea, es imposible. Me disculpe quien lo dijo, pero no sé. ¿Quién sabe? Yo no sé. No yo también, pero mejor me invita el nombre. Pero mira, yo sí podría hacer algo así. ¿Cómo? Tengo muchísima agua en casa. Si no lo han visto amigos, busquen el video de los acuarios del amigo Bruno. Aparte que están impresionantes la cantidad que tiene. A esta pecera, 90 litros, si yo voy a casa, y a mi pecera, 240 litros, me saco. 50 litros, no le va a afectar mucho. Pues será. No tiene los 200. Me sobran casi 200. Ya tengo 40 de agua ciclada. La quiero más fácil todavía, pues a la otra de 40 le saco 10, ya tengo 60. Claro. Voy a agarrar otra más y sacarle otro tanto, o ya meterle agua nueva. Y eso hubiera equivalido a que yo hice un cambio parcial. Sí, sí se puede poner una pecera en 5 minutos, entre comillas. No es cierto, me va a tardar 2, 3 horas en armarla, pero sí podría meter peces ese mismo día. Pero no es agua nueva, es agua nueva. Y ya está reciclada, está preparada. En mi caso, hay muchas veces que quito una pecera para poner otra. Sí, pero el agua es la misma. O sea, yo cambié los vidrios. Entonces, sí puedo llegar a decir, esta pecera la voy a poner hoy mismo. Sí se puede. Pero que sí no les mintan por ahí de que el mismo día puedes meter peces. No. Por lo menos, por lo menos, muy baratita una semana. reciclada. ¿Y él también detrás de manera de 50 pesos? Sí, obviamente no voy a meter discos ni tetras ahí. Pero para ya, bueno, también podemos usar resinas y demás si completamos los ciclos. Otro detalle que yo vi en el acuarismo es muy simple. Aquí se cambia tiempo por dinero. Bien fácil. ¿Quieres acelerar el ciclo para los discos? Metes resinas, metes acidificadores. Ya eres tú a punto desde la margen. Metes acidificadores, metes algunos mangles no curados. Puedes acelerar el proceso. ¿Vale? Pero vas a invertirle más. Y aún así, los acidificadores y demás me van a bajar 15 días. ¿Quieres más rápido? Consigue a alguien que ya tenga un acuario con discos plantado y lo vas a bajar más si te venden esa agua. En mi caso, pues obviamente yo sí te vendería el agua pero pues te la vendo hoy. Hay que considerar que para yo tener esa agua jodido nuevamente tres meses. ¡Claro! Entonces necesito recuperar mi inversión. Vale. Entonces sí se puede acabo de ya hace unos dos meses le vendí a un cliente esa pecera que es para marino y la quería la quiero pero ya con peces en el final. Claro. Por eso ahora que fueron a casa mi pecera marina no tenía nada. Se está reiniciando otra vez. Bien fácil. ¿La quieres ahorita? No te preocupes. Me vacié y ahí está tu pecera. Con todo y peces. Con todo y peces. Volvemos a lo mismo. No la ciclé en cinco minutos. No. Simplemente la cambié de lugar. El agua ya estaba ciclada. La aragonita o la arenilla para quien no me ubique que tiene ya estaba ciclado. Los filtrantes ya estaban ciclados. Entonces sí es factible lograr poner una pecera de un día para otro. Y eso se los creo más. Poner la pecera en un solo día en minutos pero cambias el tiempo por los billetes. Obviamente yo le vendí el agua tres veces más caro que si la hubiera ciclado solo. Claro. El aragonita generativa más cara pero en serio ya tiene su pecera y yo tengo una lana para revertir en más peces en la parte divertida. Entonces sí es factible pero no puedo pasar a ser de género. Llegarme en un acuario donde lo juro pecera equipada con todo y pececitos. Con todo y peces. Ya traen las chingadas bolsas de peces ahí. Pobres animales para empezar diariamente los están embolsando si no es que están viven en bolsa y los tienen en una pecera equipada donde van a llegar donde todavía tienen la desfachateza de decirte no, no importa. Mira, metele el anticloro le metes el acuario de metileno con agua de la llena y los metes. Pobres animales cinco minutos después están todos llenos de bujujas de cloramidas. Es el gas que genera el cloro al empezarse a gasificar báilame la redundancia con la reacción química del anticloro. Eso quema. Pero ya te vendieron tu pecera equipada con peces y todo para un solo día. ¿Quieres acelerar un poquito el proceso? Volvemos al menos cambiamos dinero por el tiempo. Mete el agua de garrafón y ya podemos meterlo. Meto agua de la llave tienen que meter el agua de la llave entonces tiene que ganar una dosis más fuerte de anticloro y la dejamos todo el día quizás hasta 24 horas y después alicinamos la bacteria. Si yo lo hago al mismo tiempo los cloros que tengan el agua me van a eliminar la bacteria no se puede hasta el mismo día. Si lo hago con agua de garrafón pues hay que agarrar bacterias como el adicionador medicamentos todo en el mismo me río adelante empieza así que va rapidísimo pero hay que darle chance a que las bacterias empiecen a producirse. Yo soy de la idea inclusive de ¿ya echaste bacterias? sí pero están en un medio semi-estel y ¿qué van a comer? Pues hay que echarle dos o tres bolitas de alimento para que se empiece a podrir y tengan que comer las bacterias si nada más agarran y echó la bacteria y la vida no se dio de nada porque ocho horas después nacieron las bacterias y alrededor de unas 16 horas después se murieron las bacterias y se murieron las bacterias ¿vale? Entonces hay que ponerles también que se pudra ahí adentro para empezar a comer. No sé si digo pues obviamente hay los que están del otro lado o sea no puedes decirme pero ¿hay alguna duda? Pues yo creo que sería por así que mejor yo los invito a que lo dejen en los comentarios aunque no lo creen sí los reviso al que no sean mis videos reviso comentario por comentario de todos los videos con todas las colaboraciones que he hecho de toda la gente que me ha hecho el favor de venir no al contrario por favor que tú nos haces el desvío este y si veo en una pregunta directamente con mucho gusto me meto de mi ticha y les contesto este estas operas no son de gratis a todos intento contestar tanto si lo hacen directamente como si veo en un comentario en tu video lo contesto a ver si me tarda un poquitito más y sobre todo si lo hago directamente al video porque como obviamente el video lo subes tú las notificaciones te llegan a ti y no a mí entonces tendré que toparme el comentario para poder contestar pero si lo reviso de preferencia cuando vean que comenta algo el compañero Braulio ahí háganle todas las preguntas pertinentes precisamente para que le lleguen a las notificaciones y aclare sus dudas ya no van a necesitar estar revisando uno por uno de los comentarios así le van a facilitar un poco más las cosas porque es divertido sobre todo por ahí hay compañeros que ya tienen vamos a vamos a chismear bien cuantas vistas al fin que es cuate no creo que tengamos problemas si ponemos de quien es el canal hace algunos veces que empezamos con esta onda de los videos si tú ponías mercado de peces la raza ya sabes salían los más fuertes vamos a obscenarlos este nada más nuestro buen amigo por ahí actualmente en intendencia aparece con 112 mil 990 y tantos listos amigos de Sodaco en 5 meses el video que está arriba de él también 4 sigo sin entender por qué puede estar primero que el amigo Soda él tiene 111 mil nada más que le llevó 2 años Soda le llevó 5 meses vale y vamos eso no está actualizado si si abrimos el video el señor nada más en 5 meses lleva 114 mil 54 vistas que hubo a mí mil ochocientos treinta y tantos likes y si nos vamos a los comentarios son 377 y ya los leí y los que han sido para mí los he contestado vale o sea si me pongo unas como voy a estar dando la teléfono por ahí son son ensejitos este teatro contestables por eso es que les comentaba de repente si me agarran con un cliente o me agarran con alguno de ustedes grabando pues si agarra y de tu teléfono al lado a lo mejor volteo a verlo yo creo que si han notado que en tu video anterior este varias veces son al teléfono nada más volteaba a ver el teléfono hubo uno que si conteste el mensaje era personal importante entonces si los llevo a contestar pero cuando normalmente es un cliente o es hola muy buenas están disculpa vi un video lo dejo a un ladito y después con mucho gusto y calma sobre todo porque de otra manera agarro y precios de una pesera tal mejor te doy medidas te doy especificaciones te intento ayudar un poquito más entonces cualquier duda con toda confianza ya sea a mis redes sociales también las vamos a compartir a mí no se preocupen aquí van a aparecer las redes de mi compañero Raulo tanto Facebook Whatsapp Whatsapp nada más Twitter y demás déjame decirte que si tengo lo abrí y no lo hice lo revisé a los 3 días este no lo he vuelto a abrir y tiene 5 años no más como 6 años y lo he abierto una vez o sea si tengo Twitter no me busquen en Twitter olvídelo no les voy a contestar nada este pero pondremos el Whatsapp Instagram yo creo que ya lo voy a empezar a usar ah y también suscríbanse a su canal no tiene video pero tiene canal no quería decirlo ya voy a ir de chismoso porque ya está casi listo el video este ya llegamos a más de 60 suscriptores al canal este y si ya no sé hacer un video para el canal para el poste 3 quiero tener por ahí un objeto de reserva porque si empiezo a subir voy a intentar subirles un video a la semana lo voy a hacer en forma pues de fuego y hasta medio burla para algunos este que piensan y se mantienen años y años con cero listos o peor gente supongo que si no es video no vas a ver gente que osa decirte no es que yo tengo mucha audiencia si tienen un mundial de suscriptores pero de igual manera tienen un mundial de videos de cero vistos o sea una cosa es tener suscriptores otra cosa es tener audiencia yo tengo suscriptores y no tengo audiencia porque no tengo que vean este en forma de burla esa ese tipo de gente llegan los suscriptores es que ya saben suscríbanse vamos a poner lo que es la dirección IP ya están casi listos los primeros videos que voy a seguir a este canal pero si este no quisiera hacerlo hasta que llegue a los 100 por ahí mi compa me dijo oye pues ponlo en tu face madre porque si lo pongo en mi face ahorita llego a los 100 y no tengo nada grabado así les quiero cumplir vale y me di cuenta de que si hubiera llegado porque tomé una captura de pantalla tenía 47 suscriptores no me acuerdo de mi canal este tomé la captura de pantalla la subí a mi face vamos a ver los comentarios tal cual fueron llegando el primer comentario llegó al minuto de que yo lo subí donde me decían no pues ya no son tantos somos tantos porque se empezaron a suscribir y en respuesta a que ahí está mil gracias ya 48 suscriptores en YouTube y ningún solo video creo que es momento de empezar a verlos poquitito después contestan comentarios 50 lo mismo digo 51 y la captura de pantalla cuando se suscribe un número 51 55 y la captura de pantalla cuando se suscribe el 55 56 y a partir de ese momento empezaron a subir entonces tú sabes qué va a pasar si yo les digo en el video número 100 digo en el suscriptor 100 subo el video todavía no lo tengo listo por eso todavía lo meto esta es acá bueno amigos pues esto sería todo por este video espero les haya gustado suscríbanse compártanme en sus redes sociales y pues también aquí suscríbanse a su canal recuerden al número 100 subes primer video entonces vamos a empezar a hacer bullying ahí amigos vamos a obligar a que ya suban los videos ya saben también cualquier comentario de dudas con todo gusto ya sea por medio de mi teléfono redes sociales directamente acá conmigo en sus videos yo les llevo todos los mensajitos y con muchísimo gusto les cuento nada más tengan un poquito de paciencia afortunadamente conforme va avanzando esto a veces me trajo más hay más gente que nos busca entonces va a llegar el momento que les conteste afortunadamente ahorita no me tardan entre 4 y 5 horas al menos mucho de repente si me agarran sin nada les voy a ver mi teléfono en mano y les contesté de inmediato hay que aclararlo no falta que me digan es que ya te estás cotizando mucho ¿no? ¿vale? entonces cualquier cosa o todo porque entonces estamos para hacer no lo olviden amigos sigan daleando yeah yeah no